¡Hola chicas y chicos! Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estos guantes de encaje que son súper fáciles y pueden servirles para un disfraz, un cosplay o simplemente como accesorio. Lo primero que vamos a necesitar es encaje muy grueso y es muy importante que sea de ese que es como curvo, no del recto, no sé cómo se llamen. También vamos a necesitar hilo y aguja del mismo color del encaje, un pedacito de velcro del mismo color y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es poner la tira de encaje alrededor de nuestra muñeca y vamos a cortar en esa medida. Yo simplemente la dividí a la mitad porque justamente me alcanzaba para hacer un par de guantes. Ya que está eso, vamos a tomar un pedacito de velcro y vamos a cortar una tira pequeña y la vamos a abrir, como pueden ver, ya saben que el velcro tiene dos partes. Y bueno, de un lado vamos a coser una. Yo les recomiendo más que sea coser en vez de pegar, ya que van a estar jalando el velcro y así es mucho más seguro. En verdad no se van a ver las costuras, así que no importa si son terribles cosiendo, créanme que yo no soy para nada buena. Lo siguiente que vamos a hacer es voltear nuestra tira de encaje y del otro lado vamos a poner la otra parte del velcro. Si no están muy seguros de dónde va, simplemente pueden ponerlo alrededor de su muñeca para asegurarse. Pero básicamente es en el otro extremo y del otro lado. Como ven ya quedó de esa forma. Ahora vamos a ver dónde se juntan los lados del encaje para rodear nuestra mano. Como pueden ver ahí es un poco difícil de explicarlo. Y lo vamos a coser. Más o menos es emparejar dos onditas del encaje, digamos que la última con la primera, para cerrar un poquito más el guante. Y ya quedó alrededor de mi mano. Lo siguiente que tenemos que hacer es dividir nuestro pulgar de los otros cuatro dedos. Vamos a medir más o menos dónde tenemos que coser. Nos quitamos el guante y cosemos. Si se les hace más fácil, pueden ponerse el guante y empezar a coser de ese modo con mucho cuidado de no picarse. Después se quitan el guante y ya terminan de coser bien. Así les va a quedar mucho mejor. Y listo. Con eso quedan nuestros guantes. Como pueden ver es súper rápido y sencillo. Así que bueno, espero que este video les sea de utilidad. Si es así, háganmelo saber en los comentarios. Y de ser posible, si se animan a hacerlo, compártanme una foto. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.